Esta noche y en esta sesión solemne de cabildo para la entrega de la presencia al mérito artístico, profesor Rafael de Velasco, edición dos mil veintidós, presidiendo este importante evento, nos acompaña nuestra presidenta municipal, la maestra Esteco y el de Sandra. Asimismo, agradecemos a nuestros invitados de honor, al hijo del maestro Rafael de Velasco, al maestro, Ireneo de Jesús Heredia Cruz. También agradecemos la presencia del departamento de documento cultural y educativo, Chalo Marcos García López Cárdenas. Nos acompaña el síndico municipal José Santos Dolores Villapas. Claudia Chávez Pizarro, regidora. Sergio Rodríguez Cicca, regidor. Roberto Sánchez Rojas, regidor. Sofía Pizarro, regidor. Sofía Pizarro, regidora. Adrián Pizarro, es loco, es regidor. Guillermo Custano Reyes, regidor. María Magdalún Pizarro, es loco, es regidora. Fernández Pizarro, es loco, es regidora. Karina Maristola, regidor. Karina Maristola, regidor. Karina Maristola, regidor. Roberto Castillo, regidor. También es un gusto recibir en esta importante sesión solemne a la familia del profesor Rafael N. de Avelasco. También les damos la más cordial bienvenida a quienes participaron en la edición dos mil veintidós de esta presea en mérito artístico Rafael N. de Avelasco. Agradecer la presencia de Beatriz Cuadrupe García Morales. Por unir a Gabriel E. de Carmen a culminar un saldo. Profesor y congelador de Avelas. En representación, licisor de la rectora heredia de su hermano Carlos de la rectora heredia. De Sandra Bautis García, que lo cargará para todos los bellos hombres. Asimismo, el que recibirá la misión glorífica, Nancy Corsinolosas, que los suelos abriguen por presentar. Juan Carlos Gómez Crescindos. También esta noche agradecemos a su director de participación de la Sociedad de la Secretaría de Educación, al maestro Miguel Ángel Ochoa, con su presencia. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 muy adversas fue que llegó primero a Colima en 1925 y años después, gracias a una gran mujer, Villalbares, Rosa Dolores Cruz Salazar, mi mamá, es que vino a este bello lugar de Villalbares. Desde que llegó aquí fue aceptado como un gran hijo adoptivo. Sin embargo, hoy si él pudiera ver estas muestras tan sinceras de afecto, tan emotivos de expresión y ya valencia, seguramente se sentiría realmente como un hijo de esta gran Villa de Álvarez. No tengo ninguna duda de ese orgullo que él seguramente en su invención estará sintiendo. Él tuvo muchos méritos, muchas cualidades. La más conocida fue su capacidad extraordinaria capacidad como pintor, como dibujante. Es un talento con el cual él pasió y fue brillante en ese sentido. Sin embargo, este gran talento solamente lo manifestó, así como tal como expresión plástica, la tercera parte de su vida. Después de esa tercera parte, la mayor parte de su vida, los dos tercios restantes, hizo una fundación de los liensos, los cuales dejó y sus pinceles los cambió por lo que ahora se le llama el tejido social. Sus composiciones, sus proyectos, sus ilusiones, los hizo directamente del grupo humano del cual él se rodeaba, principalmente de los que manifestaban una sentida necesidad por cualquier expresión. Muchos no se explican por qué abandonó sus pinceles, por qué abandonó los liensos y no los volvió a tocar, siendo que él lo deseaba. Sin embargo, fue muy feliz en trabajar, en expresarse, ya de una manera distintas, impactando en una sociedad que siempre demata mucho de cada uno de nosotros, en este caso, los villanos, a veces. Sé, Montuño, que esta presión se pensó otorgar precisamente en personas, en artistas, para reconocer a personas y artistas, que no solamente se limitan a expresarse en su capacidad pictórica, poética, en fin, sino que ven más allá de la expresión meramente correspondiente a un interior o la presentación, a colgar un lienzo, escribir un libro, sino a impactar realmente de manera positiva en una sociedad que tanto lo necesita. Es admirable también, lo reconozco, que esa decisión tenga la actual administración municipal y bueno que sepa, además que sabe por esa cantidad que Villa de Álvarez es un municipio con una gran cantidad de colonias, que también se sepa que en todas esas colonias hay grandes personas, hay grandes artistas que están haciendo mucho por el país, por Colima, y por supuesto por Villa de Álvarez. Un reconocimiento a todos ustedes que van a recibir su aprecio, porque se lo merecen. No fue fácil, seguramente, lograr porque hay competencia. No es uno solo el exponente que han distinguido en cada uno de las formas, son muchos, afortunadamente. Yo agradezco a nombre también de la familia que, bueno, después de 23 años de fallecimiento de mi padre, todavía se siga honrando su recuerdo. Muchas gracias a todos ustedes. Felicitaciones a los triunfadores. Seguramente, también de los 50 años, el nombre de ustedes seguramente le llevará a una presencia que se entregue a los creadores del siglo XIX. Así lo deseo. Muchas felicitaciones. Gracias. 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 Séptimo, todos los que pedían, José Luis Salamosa, José Antonio Chávez González, para que realicen la relatoría de la evaluación para otorgar la presencia del evento artístico, profesor Rafael Heredia Velasco, dos mil veintidós. Gracias, Presidenta, por el permiso de todos estos dos ustedes, voy a dar la relatoría de la reunión para la evaluación de los participantes en la presencia del evento artístico, profesor Rafael Heredia Velasco, dos mil veintidós, que fue ya sancionado en la pasada sesión de camino, logrando una votación unánime a poco. La presencia del evento artístico, profesor Rafael Heredia Velasco, es el máximo conocimiento que entrega el honorable Ayuntamiento de Viña de Álvarez, a través del Departamento de Fomento, Cultura y Educación, en su edición dos mil veintidós. Se entrega por tercera vez, y es la primera vez que se hace entrega en seis de las siete categorías de las bellas artes, como son escultura, pintura, música, literatura, danza, y cine. El público organizador propuso cinco juradas y jurados que fueron solicitados de manera formal a la Universidad de Colima, al Tenergológico Nacional de México, campus Colima, el Centro de Educación Artística Juan Urfo, la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Universidad de Colima, y al profesor Irineola Jesús Heredia Cruz, por ser hijo del profesor Rafael Heredia Velasco. Se despidió a las dos titulares de ellas y ellos, quienes los acompañaran como jurados, en caso de quienes representantes solicitaremos que fueran preferentemente mujeres, cuidando el principio de impulso a las mujeres en todos los proyectos de la administración pública. El pueblo de jurados estuvo conformado de la siguiente manera. Maestro Adrián López Ingenier, de la Universidad de Colima, maestra Laura Lisset Aguirre Chávez, del Centro de Educación Artística Juan Urfo, licenciada María Hortencia Vélez Zamora, de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, maestro Isabel Mendoza Mendoza, del Tenergológico Nacional de México, campus Colima, y el profesor Ingenieros Jesús L. Diámbulos, hijo del profesor Rafael L. Diámbulos. Este cuerpo de jurados asegurados evaluó los expedientes de 21 personas, inscritas, distribuidas en las seis categorías. Evaluaban cuatro criterios, en los que se propuso un máximo de 25 puntos por criterio. Estos fueron trayectoria, trascendencia, relevancia social, y criterio. La categoría de arquitectura quedó fuera a propuesta del público organizador, derivado de un sondeo entre la comunidad artística y cultural, que existió en punto de convergencia, en la idea de que muchas arquitectas y arquitectos tenían una trayectoria impresionante, pero en el criterio de relevancia social, desde el punto de vista comunitario, sería difícil de cumplir. En el momento de la evaluación, la maestra Isabel Mendoza Mendoza, representante tecnológico nacional de México, Campus Colima, sugirió que para la próxima edición de la TACER, sí se considere la categoría de arquitectura, para darle la oportunidad a estudiantes del área, y manifestó que la relevancia social podía ser cumplida. Ejemplificó que el sismo sucedido recientemente, las de los estudiantes surgieron como méritos en los dictámenes estructurales, además de que mencionó, Villarealas tiene muchas arquitectas y arquitectos que han puesto en lado al estado de Colima y el resto de López. El cuerpo de jugado determinó que las y los ganadores de las categorías, serían quienes, luego del asomatorio y el portero, se acercaran más al cien, a cien puntos, luego del proceso de punteo, se determinó que las ganadoras y ganadores se conducieron en la siguiente manera. Beatriz Guadalupe García Morales, ganadora de la categoría de escultura. Julieta Gabriela Carmen Apolinara Enzalvo, como ganadora de la categoría de pintura, y a Nancy Gisele Corsino Rosas, como mención honorífica. Miguel Ángel Alatorre Álvarez, como ganador de la categoría de música, y a José Enrique Cortés de Itá, como medición economista. Luis Cristóbal Barreto Ereño, como ganador de la categoría de literatura, y Juan Carlos Gómez Vecinos, como medición economista. Sandra Ortiz García, como ganador de la categoría de danza. Bogar Antonio Rodríguez López, de la categoría de cine. Qué orgullo recibir a esta distinción. Muchas felicidades a todas y a todas. Como un gran punto de la pandemia, el señor usaremos a Carlos Serrano para que pueda desahogarlo. En este momento vamos a hacer entrega de dos convenciones jurídicas. Le pedimos sumablemente a nuestro oficino, a los integrantes del camino, nos puedan acompañar en la parte del frente de este terreno. Gracias. 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 Vamos a hacer entrega de la pensión bonífica. en lo que viene siendo pintura, aquí en el licenciado en trabajo social, en la maestría de psicología, un diplomado en desarrollo humana e inteligencia emocional, y en tarantología, por la diversidad de colina. Una certificación internacional en arte terapia para trabajo con niñas y saludos, y actualmente cruzante de los alumnos de arte terapia y la teoría. Desde el dos mil dieciséis, a partir de la técnica margariana, y a partir del dos mil dieciocho, como hace el valor de la historia cultural, en favor del pescante del arte de la cultura margariana, colaborando con diversas instituciones. sumando hoy en día, que también está en el siete seis, donde se intervienen a los jubilados y profesionados, así mismo la gente de Villa de Álvarez y la colegio de la Bifolín. Promotor del arte en escuelas comunitantes del centro del municipio de Villa de Álvarez, crea y divido un proyecto llamado Arte Transformador, a través del cual se promueve el arte en favor de la salud mental. Por ello, es un honor entregar esta noche, en la mención comunética de pintura, Anansi, Vicentos y López. Buenas tardes a la mañana. Buenas tardes a irme a la mañana. Buenas tardes a irme a la mañana. Muy bien, vamos a hacer un ensayista, investigador traductor y fotógrafo estudió en Ciencias de Educación en la Universidad de Isabel de las Américas maestría en Educación Jorge en Junta Arreo de Colima es doctorante en Educación por el Centro Polinesa de Investigaciones Educativas, becal de UFECA Colima 2012 en poesía y ensayo en el dos mil dieciocho autor de los culmados, cantos peregrinos, cartografía mínima, nágaran, geritón y meridiana recientemente fue concluida en el Centro Polinesa de la Literatura Mexicana de la Fundación para las Letras Mexicanas seleccionada en cinco compilaciones de poesía ha publicado sus textos en México Estados Unidos, Brasil Ecuador, Perú, España e Inglaterra parte de su obra ha sido caloncillado catalán, maña y parcialmente álbum inglés, francés italiano, por ello el gobierno municipal se contrató en entregar esta pensión honorífica a Juan Carlos Gómez Rezinos Aplausos 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 Gracias. La presea, así como el reconocimiento, cabe mencionar que cada uno de los que vamos a entregarle ya la presea de reconocimiento por categoría también, ya las fue entregada por un cheque por la cantidad de cinco mil pesos cada uno. Gracias. 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 Muchas felicidades de una nueva vuelta en la categoría Escultura, a Beatriz Boradurpe, García Morales, en esta presea, Américo Artístico, Profesor Rafael L. de Abelaza. ¡Nos vota, en esta presea, Américo Artístico, Profesor Rafael L. de Abelazzo, en 2022, en la categoría la Créctea de�pe, Licenciada Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, y Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía por el Instituto Agente de La Universidad Virtual del estado de Guanajuato, posgrado en políticas culturales de base humanitaria en la facultad latinoamericana de ciencias sociales, tres iconos en arte y más de doce cursos del año, titular del seguidero gerativo de milladeatres, formadora docente, gestora cultural, restauradora de bienes culturales, tallerista y capacitadora, facilitadora y instructora de proyectos de cultura comunitaria actualmente operados talleres de formación artística y uno de de gestión cultural en las colonias López Mateos en Villa de Álvarez y Centro. Adicionalmente capacita promotoras y promotores culturales del área de artes visuales en otras quince colonias del municipio. El honrable acompañamiento de Villa de Álvarez se congratula en entregar la prensa de Rafael de Velasco dos mil veintidós en categoría mitula, acudiendo a la vía del cárcel a Polina de Vizal. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 En este momento llegamos a la Guardada de la Preciada de Médico Artístico. profesor Rafael Delgasco 2012 en categoría licenciada en danza escénica, egresada de la Universidad de Goleya de la Universidad de Corina acreedor a la presa por su proyecto comunitario, compañera de danza alegría, iniciativa que inicia en el 2019 pero que gracias a su persona ha sido un trabajo por compromiso ha participado en el proceso significativo dentro del estado de Corina y fuera de él. Hoy cuenta tres programas de danza folclórica presentados por niñas, niños y jóvenes del reciente y reciente mayor de las colonias de Cerva, Ligueras de la Esquina Tulipanes, Buena Vista Patria, Palo Alto y Mercario. Promueve la cultura de paz y prácticas culturales y artísticas desde el 2013. Hay partidos y concursos de danza participantes de 32 festivales como bailarín, miembro activo de dos asociaciones de Corina integrante de tres compañías de danza cuenta con cinco diplomados afines con educación, la cultura y el arte. Además ganadora de tres estímulos relacionados con la creación y el arte. Por ello el gobierno municipal se contrató en entregar la presea al mérito artístico en su categoría de danza profesor Rafael de Velasco y el veintidós a Sandra Gordais García. ¡Bravo! 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 En este momento se entrega la Preciada de Mérida Artístico a Flaire de Blasco 2022 en categoría Cine. Es licenciado de Letras y Periodismo por la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Ha destacado de la obra audiovisual como productor, director, realizador, guionista, editor, gamanógrafo, director de fotografía, iluminador, musicalizador, sonidista, investigador y con voz en off. Creador de la serie de documentales doces de la cultura polimense y tradiciones polimonas. Por 20 años trabajó en la Secretaría de Cultura de Colima donde creó la coordinación de comunicación social. El centro es la traducción audiovisual y la unidad de difusión cultural y contenido digitales. De igual forma, corrió los talleres foros audiovisuales en el cine de Colima y dirigió el estudio interéctico de la televisión comunicable. A lo largo de su trayectoria ha realizado importantes producciones audiovisuales con las que han sido colaborando festivales estatales y nacionales. Algunas de ellas, incluso, han trasladado internacionalmente. Uno de sus trabajos para los paramediales es La Petatera, premio Sanar de Colima en la categoría mejor documental polimense en 2009. Reconocido también por el Festival Pantera de Cristal en 2008 y por el Festival Internacional de Seguridad Indígena mirando desde su raíz 2012. Actualmente, continúa con su labor audiovisual, con su empresa de artes producciones. Por ello, el gobierno municipal se contrató en el federal de esta fecha de abrigo artístico de la familia que era en las dos mil veintidós en el cine, abogado Andrés Rodríguez Rodríguez. ¡Bravo! 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 En la orden de artesanamiento artístico, Rafael Ederrazo, los 22 categorías Cine, Bogar, Antonio Rodríguez López. ¡Fuelta la pausa para él! ¡Fuelta la pausa para él! ¡Fuelta la pausa para él! Gracias. 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 Tenemos un último reconocimiento. y este reconocimiento y le consta a nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez, que este reconocimiento se inició cuando ella era regidora y presidenta de la Comisión 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 de siendo un agente cultural de suma importancia para la sociedad villanvarense como guardián del legado y la obra de su padre el profesor Rafael Heredia Velasco el honorable ayuntamiento se cobra por el entregar este reconocimiento al profesor Irineo de Jesús Heredia Cruz gracias muy bien le pedimos a nuestras autoridades pedir a nuestras autoridades que los integrantes del Cabildo regresaran a sus lugares vamos a terminar de desahogar esta sesión solemne para posteriormente pasar a las fotografías finales muchas gracias comentarles que al final de este salón presidente se encuentra parte de la obra del profesor Rafael Heredia Velasco que el profesor Irineo Heredia nos hizo favor de prestarnos para el día de hoy por ello le seguimos agradeciendo al profesor Irineo de Jesús Heredia Cruz esta apertura para llevar a cabo este importante evento un fuerte aplauso a nuestro Irineo y terminamos de desahogar esta sesión solemne muchas gracias como décimo punto del orden del día les cedo el uso de la voz a Beatriz Guadalupe García Morales para que nos dé un mensaje buenas noches buenas noches presidenta buenas noches cabildo buenas noches familia del profesor Heredia agradezco al ayuntamiento por reconocer el trabajo de la sociedad artística y también agradezco que vio mi trayectoria vio mi mi trabajo y me pudo reconocer a través de este premio aplaudo a nuestras autoridades que homenajeen al profesor Rafael Heredia quien fue un excelente artista plástico pintor y maestro que mayormente se dedicó su labor fue enseñar el arte capacitar a los nuevos artistas plásticos y nuevos pintores de Corima me siento identificada con el maestro con el profesor Rafael Heredia puesto que mi trabajo hoy en día es estar con la sociedad enseñar el arte mostrarles la importancia de ello vivir con el arte para con ello mostrarles la paz que te lleva mantener y estar en el arte mismo por último no me quiero retirar sin hacer mención aquel comentario o aquel dicho que decían o mencionaban o nombraban a lo que era el profesor Rafael Heredia a él lo nombraban el artista del pueblo ¿por qué? porque se dedicó su trayectoria a enseñar al pueblo a mostrar el arte en las comunidades de nuestro Colima de nuestro Villa de Álvarez a mostrarles que si se puede ejemplificar lo que es el arte con las mayores posibilidades que tengamos en Madrid por ello también reconozco y agradezco a nuestras autoridades de Villa de Álvarez al Ayuntamiento de Álvarez que hoy en día son ellos unos artistas de los pobres porque nos están reconociendo a nuestra sociedad y a nuestra cultura en general así como le nombraban al profesor artista de los pobres por estar con nosotros por estar con la sociedad muchas gracias 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 Beatriz por tus comentarios como decimos junto de los retenidos les daremos la voz al maestro Miguel Ángel a la Torre Álvarez para que vendrían el mensaje generalmente hago uso de una escritura porque si me lo hago me menciono y me extiendo en los diálogos que voy a hacer van a empezar a decirme y a la hora para poder callar ¿no? entonces para nuestra intervía principalmente agradecerles la distinción muy buenas noches a todos los presentes a empresarios integrantes del cabildo familia y todos los artistas que hoy reciben esta tercera al mérito artístico del profesor Rafael Heredia Abelazco sin duda alguna estamos de acuerdo o estaremos de acuerdo que Villa de Álvarez es tierra de grandes artistas y de una gran cultura y herencia que se debe de cuidar y que hoy en nombre del profesor Rafael Heredia Abelazco es un ejemplo de esa herencia artística y que a través de esta sesión sobre el medio de cabildo es una edición más del año 2022 se honra a este gran industrial maestro saludo a mi gran amigo Elinio Abelazco Heredia que está presente aquí y que junto con los integrantes de este cabildo villanualense avalarán esta entrega han avalado esta entrega de la presea al mérito artístico que con orgullo ha entregado a todos estos compañeros artistas presentes que representan la expresión del arte como integrantes de una sociedad llena de personas con un gran amor al mismo sabemos que es un gran compromiso hoy recibir la presente presea y a nombre de mis compañeros y compañeras que fuimos designados el día de hoy por el Pablo Cabildo en varias categorías del arte decirles que es un gran honor y que honraremos esta distinción ante nuestra sociedad y municipal escolar muchísimas gracias y siguiendo con el orden del día me permitiré darles un pequeño mensaje nuevamente muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes no imaginan el gusto que me dan el poder estar aquí siendo realizado uno de los proyectos que impulsé desde hace muchos años cuando fui regidora siendo el de la presea al mérito artístico Rafael Heredia Velasco agradezco la presencia del profesor Divinio de Jesús Heredia Cruz hijo del profesor Rafael Heredia Velasco por acompañarnos en este evento en memoria a su padre la educación y el arte y la cultura siempre serán mi prioridad son y serán la paz del desarrollo de una ciudad y sobre todo son las bellas artes las que liberan el alma y desarrollan la conciencia quiero platicarles que este proyecto lo inicié en el año dos mil doce me inspiró tanto la historia que escuché del profesor Rafael Heredia con respecto a su vida y a la contribución que hizo al municipio que decidí proponer ante el camino la presea antes mencionada durante toda su vida se ocupó y se preocupó por promover e impulsar las bellas artes y los oficios que logran ilumbrar las obras de cada artista donó un espacio amplio para los pesados mismos que siguen trabajando sin cesar al nombre de este gran maestro de maestros esta es la tercera vez que se realiza este reconocimiento a los artistas del municipio y en esta última tuvieron que pasar sí muchos años siete años para llevarla a cabo hay actos que no pueden esperar no deben de ser segunda ni de tercera o de cuarta prioridad por lo contrario reafirmo que la educación cultura y las bellas artes son mi prioridad felicito a cada uno y una de los de los ganadores han dejado huella en muchos corazones en la conciencia y vida de sus estudiantes y seguidores son premiados por su entrega dedicación entusiasmo y deseo de ver Villa de Álvarez en paz por acuar el beneficio de la niñez y juventud quienes más lo necesitan actualmente quiero pedirles que no lo dejen de hacer ustedes son los promotores culturales que todas y todas queremos se han convertido en ejemplos a seguir y son de esperanza para lograr entornos seguros en cada barrio colonia y localidades de bello municipio gracias gracias por creer y apostar en las bellas artes gracias por regalarnos su conocimiento y voluntad porque la villa es lo que queremos que sea muchísimas gracias felicidades Gracias. 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 Me instruyo al secretario para continuar con la sesión. Gracias, presidenta. También la instrucción te informo que el orden del día establecido para la presente sesión ha sido anotado. En consecuencia, es partir llevar a cabo su presión. Gracias, secretario. Les pido a todos los gobiernos de pie. Agradeciendo a todos su asistencia y felicitando a nuestros galardos ganados. Y en la vez desahogados los puntos del orden del día, siendo las veintiuno horas con dos minutos de este día, veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, declaro formalmente clausurada la presente sesión en el entendido de que todos los puntos fueron agotados y aprobados por el bien del municipio de Villaguares. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por su asistencia.